Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo falo portugués. Mentira chicos, no sé decir una sola palabra, pero la chica que vamos a ver en la primera nota nos habla de decir todo y lo hace con Hip Hop, así que vamos a verla. Nos vamos hasta Brasil para conocer a Sofía, una adolescente que canta Hip Hop y en las letras de sus canciones habla de temas como racismo y sexismo. El hip hop para mí significa la forma de expresar mis sentimientos, por ejemplo, si quiero hablar del racismo puedo hacer un rap acerca de eso, porque ese es el punto del hip hop, hablar acerca de nuestros sentimientos, dejarlos ir. Pienso que es malo llamar a las personas por nombres como mono o negro, porque los monos son animales y nosotros no somos animales, además el mono es un animal que no está tan evolucionado como para ser llamado hombre o mujer, la gente se deprime cuando lo llaman así, no quieren dejar ni sus cuartos ni sus casas, ni siquiera quieren salir a comer, eso tiene que parar. Necesito estudiar, necesito hacer una investigación para escribir nuevas letras y paso todo el día en la escuela, desde las 7 de la mañana hasta las 4 y 20 de la tarde. Luego de eso tomo clases de circo, de skate, de kart y natación. Usualmente uso mis letras para hablar sobre racismo, prejuicio y sexismo, también sobre cuestiones de género. He hecho muchos raps sobre estos cuatro temas. Bastante sobre estas cuestiones.